Berlín Superado los dramáticos sucesos históricos del siglo XX, hoy Berlín está de nuevo en el centro de la Europa política. Sus calles, parques, universidades y deslumbrantes barrios modernos atraen energías de todo el país. Quien busca nuevos horizontes los encuentra aquí, en esta metrópolis que inventa su propio futuro. La ciudad es hoy una inmensa obra a cielo abierto. La constante edificación y sus atrevidas experiencias urbanísticas, lejos de la monumentalidad de Londres y París, le confieren un atractivo sin parangón. Estamos en la ciudad de Berlín, donde haremos una visita a esta ciudad partiendo de Alexanderplatz. Es una plaza ubicada en el área céntrica de Berlín, cerca del río Esprea y del Palacio de la República, entre otros edificios históricos. Originalmente se llamaba la Plaza del Mercado del Buey. Era uno de los centros neurálgicos de la ciudad. La plaza, llamada simplemente Alexander, por los berlineses, oficia también de centro de transbordo de pasajeros. Está rodeada por varios edificios y estructuras de envergadura, como la torre de la televisión más alta de la Unión Europea. En Alexanderplatz mismo se encuentran ubicado, entre otros, el Park Inn Hotel, que es el hotel donde nosotros nos alojamos, desde ya muy bien ubicado, un edificio realizado en la época de los soviéticos, y es el edificio más alto que tiene la ciudad. 37 pisos. El reloj mundial, una gran estructura de metal que rota permanentemente y muestra la hora de todo el mundo. Originalmente fue un mercado de venta de ganados. Recibió su nombre en honor a una visita que hizo a Berlín el zar Alejandro I de Rusia en 1805. Durante la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial, la plaza fue fuertemente dañada por los bombardeos y los combates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!